Las tradiciones mexicanas se viven en el Festival del Pan de la Catrina. En California Medios te estaremos presentando a las panaderías y restaurantes participantes del concurso Al Gusto de la Catrina, que forma parte de este festival. Cada uno tendrá que elaborar un pan de muerto y tú elegirás al mejor de ellos. Hola, mi nombre es Anaí Rodríguez, soy chef del restaurante El Salmón. Se llama esencia de salvia, tiene el espíritu de la salvia ya que se infusiona con la leche. Esto es para que dé la esencia, ya que nosotros al ir a un altar siempre sentimos como el olor de la salvia, entonces eso lo quise implementar en el pan. Está relleno con una crema pastelera igual, a base de salvia. Me enfoqué mucho en la salvia porque quería que ese elemento predominara en los sabores, tanto como en la presentación y en la esencia. Una, porque las fechas de noviembre es para recordar nuestras tradiciones y dos, para darle una vuelta al sabor. Ya que nosotros comemos lo tradicional, el pan de muerto con ralladura de naranja, que es lo que usualmente nosotros identificamos en el pan. Pero al probar este pan, le vamos a dar como un giro. Estas ideas a lo mejor son un poco extrovertidas o locas, pero al fin y al cabo la fusión de sabores es buena. Hola, yo soy la chef Alma de Repostera el Cielo. Muy ad hoc con nuestra línea, se llama Como Caído del Cielo. Es un pan que nosotros manejamos tradicionalmente con azares y naranja, que es delicioso. Es por el que ya nos ubican. Va relleno con una crema de vainilla natural y bueno, realmente está exquisito. Porque son ingredientes de alta calidad, por ejemplo la mantequilla, y de ahí, bueno, nosotros tenemos como nuestros secretos en el tema del pan de muerto, pero en general azares y naranja es lo que nos distingue. Es realmente importante que todos nos sumemos, que no perdamos ese cariño por nuestros ancestros y por nuestras tradiciones mexicanas. Pues invitamos a la gente que se anime a ir a los locales y que vengan y nos consuman, van a ver que va a valer la pena. Visita los establecimientos participantes para que pruebes estos auténticos panes de muerto y elijas a tu favorito.